Pujar en nuestra web es muy sencillo. Regístrate rellenando las casillas en blanco de nuestro formulario de registro y recibirás un e-mail de confirmación. Si ya estás registrado, ingresa tu nick y tu contraseña para empezar a pujar por la vivienda que te interesa. En pujaportuvivienda.com, a mejor oferta, mejor posicionado estarás. Bueno, estamos en la caseta de La Novia del Sol. Hemos escogido esta caseta, la hemos visto bien, fresquita. Otros años yo he estado aquí y la verdad es que merece la pena comer. Hemos venido con todas las chicas del club, como podéis ver, las pequeñitas. Tenemos la más veterana, que es Paula García, que ya ha ido a campeonatos de España. Tenemos pendiente un campeonato a la Dalevin Juvenil, en el cual van a participar ellas, varias pequeñitas también, los alevines. Y ahora mismo el último proyecto que nos queda de esta temporada. ¿Qué hemos conseguido? Pues bueno, hemos tenido plata, hemos tenido bronce, hemos tenido oro con Lucía Zorrilla, ¿dónde está? Hemos tenido oro en las escuelas andaluzas y ahora mismo los proyectos que tenemos, el año que viene ellas, si Dios quiere, pues ir a los campeonatos de España. ¡Un, dos, tres, tres, sí, traje, irá, oé! Necesitamos patrocinadores. Cualquier persona que se ofrezca patrocinarnos será bienvenido. Estamos en el pabello municipal de deporte y si quieren subvencionarnos con lo que sea, con camiseta, con bañadores, con pinza, con gorro, con gafas, con cualquier cosa que nos venga bien para la natación. Una media de oro en campeona de Andalucía. ¿De? De natación sincronizada. Muy bien, esto es muy difícil, lo sabes, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu experiencia con tus entrenadoras? Que me ayudan mucho para ganar las medallas de oro, me entrenan duro para ir al campeonato y ya se va a ganar. Hay que agradecer también al club de natación sincronizada, que ahora está aquí tomando sus copitas y bailando, aumentando la caseta. Y nada, aquí estamos, una caseta de asecidas, para asecidas y para todo el campo de libertad. Es verdad que cuando comenzamos la caseta, comenzamos casi muchos torteros, algunos casados y sin hijos. Yo ya tengo, mi mujer, yo no, mi mujer tiene cuatro varones, el mayor tiene 38 años y nació en la caseta. Yo te voy a contar a ti que la historia de la caseta, lo más bonito de la caseta es el montaje. Nosotros cuando comenzamos el montaje, es un montaje muy bonito, venimos a montar, casi el 50% de los socios lo pasamos bien, hacemos aquí nuestros almuerzos, desayunamos, son huevos fritos con chorizo, café, a mediodía las tapitas, bocorones fritos, socos, después hacemos el arroz, gallo, y lo pasamos muy bien el montaje. Luego tenemos nuestro viernes de farolillo, que es importante, lo pasamos muy bien, asiste todos los socios y socias familiares, y luego pues ya semana a semana tenemos nuestro domingo especial, no domingo reciero, domingo especial, una cosa es de reciero y otra cosa es domingo especial. Tenemos nuestro domingo especial, muy bien, un ambiente muy bueno, hoy lunes, que es el día un poco más flojo, como es lógico, este mundo está cansado del domingo especial, pues tenemos la fiesta infantil, que ahora tenemos ahora las seis y media, para socios y socias, y ya luego pues mañana a la noche tenemos la cena de socios, luego tenemos el miércoles, que es el día de la mujer, luego la barra y la cocina funcionan estupendamente, pero nosotros hemos acostumbrado a una feria larga y tradicional, y hay que mantener, es verdad que son muchos días, es verdad que si al eliminar el lunes festivo, para desmontar las casetas, pues es muy complicado, porque somos todos trabajadores, gracias a Dios los que trabajan y los jubilados, y llegaba el... y ahora, quitar la fiesta local, íbamos a desmontar el lunes y no había nadie para desmontar, desmontábamos los cuatro que estábamos jubilados y era imposible, al eliminar la fiesta local, pasarla el miércoles, pues ahora tenemos estupendo, en que el domingo, pues podemos desmontar, pues tenemos todo el mundo a colaborar, pues estamos desmontando nuestra feria a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana estamos listos, nos vamos todos a comer a la playa y disfrutamos de esta playa, y ahí estamos. ¡Vamos!